Si a Patillas viniste y no has regresado, es porque estos lugares no has visitado. Bienvenidos a Patillas, Puerto Rico. Este municipio está ubicado en la costa sureste de Puerto Rico. Es conocido por sus bellezas naturales, sus playas impresionantes y una rica historia y cultura. Hay muchas historias sobre el origen del nombre de Patillas, pero la más objetiva se remonta a la época de la colonización española en Puerto Rico. El nombre original del área era Patilla de Yabucoa, debido a su proximidad al río de Yabucoa. La palabra Patilla en este contexto hace referencia a uno de los productos agrícolas más importantes de la región. La fruta que conocemos como sandía o melón de agua, que en el sur de España y en la República Dominicana se le conoce como Patilla. Con el tiempo, el nombre se simplificó y el municipio se conoció simplemente como Patillas. Este cambio en el nombre se produjo cuando se fundó oficialmente como municipio el 27 de abril de 1811. Desde entonces, el nombre se ha mantenido y se ha convertido en parte de la identidad y de la historia de la localidad. Y esta es la Plaza de Recreo Adelina Sintrón. Y esta es la Parroquia de Recreo Adelina Sintrón. Y esta es la Plaza de Recreo Adelina Sintrón. Esta plaza hace homenaje en memoria a los soldados que participaron en los diferentes conflictos. Música 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 Patilla cuenta con varias playas hermosas. Estas playas son populares para la natación, el surf, el snoker, debido a sus aguas cristalinas y a su ambiente tranquilo. Música Y aquí les presento... Calixto's Place, un restaurant bar con un estilo muy pero muy playero. Música Y hoy vamos a probar sus deliciosos pastelillos. Música Música Pastelillo de langosta. Música Pastelillo de huellas. Música Pastelillo de carne de res. Música Pastelillo de pulpo. Música 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 Este bar cuenta con un billar, máquinas de juego y una barra con de todo lo que puedes imaginar. Y por supuesto, con juguitos naturales. Bueno, también en Patillas tenemos seguidores. Miren de qué les hablaba. ¿Tienen envidia? Bueno, pues vengan a visitar. Bueno, si vienen a visitar a Diantre, díganle a Janet o a Carlos que les tomen una fotito. Porque la de Probando la Cocina está aquí. Ya está haciendo hambre y nos vamos volando por esta belleza de paisaje que ven aquí. Pero no antes, sin decirles que por favor, denos un like. Que esto nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros videos. Y nuestra tercera y última parada es aquí en el campo. Este restaurante, bar o chinchorro, cuenta con unas áreas excelentes de exteriores. Su barra con una inmensa variedad de licores y juguitos naturales. También cuenta con área interior, con patinitas de juego. Y en lo que la hacha va y viene, vamos picando algo. Hola y bienvenido a Probando la Cocina. Hoy estamos aquí en el campo. Y no es que estamos en el campo, porque sí estamos en el campo. Pero hoy estamos en el restaurante. Aquí en el campo. Aquí en el campo de nuestro amigo Alex Díaz. Eso es así. ¿Y dónde que estamos? Estamos aquí en el barrio Marín Bajo de Patillas. La carretera 181, kilómetro 3.6. Ah, excelente. Patillas, el pueblo de Aracel y Eddy. Eso es así, los leones. ¿Eh? ¿Los leones? Los leones de Patillas. ¿Cómo es que le dicen a Patillas? ¿El pueblo qué? El pueblo de la Esmeralda del Sur. Ah, no, no. Era para decir que era de Patillas. Es que no sabía. ¿Y qué tiempo tú tienes con este restaurante? Mira, llevo ya seis años aquí. ¿Ses años? Voy para seis años en mayo. Wow. Cinco años y medio. Pero tú vives lleno de gente aquí. Sí, no, sí. Gracias al Señor me ha ido muy bien. Tú vives lleno de gente todo el tiempo. Aquí no hay quien pase. Aquí la policía tiene que estar molestándote todos los días. Porque el tránsito tú lo paras. Eso es así. Gracias al Señor. Gracias al Señor. ¿Y será por qué? ¿Por qué será? Tiene que ser el sazón. ¿Tú crees? Yo creo que es el sazón, el buen trato. ¿Pero tú cocinas? Sí, yo cocino. ¿Tú cocinas? Sí, yo cocino. Ok. ¿Y quién paró los traguitos y la cosa? Ah, no, pues también los tengo que probar, obviamente. Tú tienes que saber lo que tú vas a vender. Si a ti no te gustó, que no estás pagando, imagínate el que va a pagar. ¡Oh! Ese es mi lema. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Muy bueno. Pues vamos a comenzar a probar que vamos a probar ahora. Ahora tenemos por aquí un surtidito. Esto es una de las ofertas familiares que tenemos, de hecho la más pequeña, que cuenta de chicharrones de pollo, chicharrones de mero, carne frita, tostones y papas fritas. ¡Wow! Pero esto es... Pero ¿y esta para las ganas? ¿Para cuánta gente es? Esto más o menos te voy a dar para dos, para tres personas. ¿Dos? Sí. Bueno, esto es todo para almorzar. Esto es todo para almorzar. Todo depende. ¿Y qué es lo que tiene aquí? ¿Esto es carne frita? Esa es carne frita, sí. Esa es carne frita, sí que está en la madre. ¿Ya ves por qué paro el tráfico? No, no. ¿Y los totoncitos? Se va así. De platanito que cosechan aquí mismo. ¿De aquí atrás? De aquí atrás. ¿Se alimentan del agua del lago? Del agua del lago, exactamente. ¿Y qué es esto? Esos son chicharrones de pollo. El sazoncito que tiene, el pollo y la carne frita está guau, guau, guau. Definitivamente, súper bien cocinadito, suave, no está latigoso. Súper bueno. ¿Y esto qué es? Esos son chicharrones de mero. ¿De mero? De mero. Esto es así. Guau, vamos a ver si es verdad que el capela es. Esto está grande. Guau. Esto te va a gustar, Andrea. Guau. Se nota que el mero está fresco, mira. Es que el empanado tiene un gustito, no sé a qué, pero está delicioso. Sí, sí, es una receta acá de nosotros para... ¿Delicioso o delicioso? Para resaltar el sabor de todo que ponemos en ese empanado. Hay que probar hasta la papa frita porque hay gente que falla aquí. Prueba superada. Y la papa me la envía un primo mío de Aidajo. ¿De Aidajo? De Aidajo, directamente de Aidajo. Para que vean. No jodan con el hombre. Delicioso, delicioso, delicioso. Si me como esto, me muero porque faltan como cuatro platos más. Vamos a seguir con lo próximo. ¿Qué es lo próximo? Ahora te vamos a enviar... Vamos a traer el lío de lechón. Como le dije en el título del video, vinimos a Patilla y me busqué un lío. ¿Lo busqué? Aquí está. Aquí está el lío. Ese es el plato de la casa. Guau. ¿Y esto es chicharrón? Exactamente, el cubrito de lechón. ¿Y esto qué está envuelto aquí? Eso es el pastel. ¿Un pastel? Un pastel. O sea, que necesito cubierto. Eso es. Vamos a quitarle el lazo del lío. Miren qué cosa... Pero miren qué cosa bonita. Miren qué cosa bonita. La banderita de Puerto Rico y todo. No, no, no. Este hombre está... Me busqué un lío aquí en Patilla. Vamos a poner la banderita ahí para que no se nos pierda. Miren una agüita por si acaso. Pero hasta ahora no la he necesitado. Quiere decir que no está... Añugaperro. Guau. Mira, mira, mírate esa vaina. No, 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 no. Mira eso, mira eso. A FIFA el arroz, como este, no le encanta. Pero a mí, este arroz es el que me mata. Mira eso, mira eso. No, 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 no. Mira eso, mira eso. Guau. No, 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 no. Ese con el lechoncito también asado aquí al carbón. Vamos a probar esto porque definitivamente que hay que probarlo. Guau. Guau. Pero... Guau. Pero tú tienes como un pedacito de lechon también adentro. ¿Cómo es esto? Exactamente. Tiene pedazos de carne de sendo. Guandule, guandule, tiene... Pero está... No, 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 no. Este es el arroz que a mí me gusta. Mira eso. Este pedazo de carne... No fue de la carne que le echaron. Esto viene adentro del arroz. O sea, que no es el lechón ni quiera. Guau. Vamos a probar el pedacito de carne adentro, ¿verdad? Sí. Mira, mira. No, 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 no. Esto está imposible. Pero... Aquí tenemos el lechón. Y mira, mira, ese lechoncito. Mira, mira. Mira, 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 mira. No, 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 no. Mira, mira. Guau. Ese lechon lo hicieron hoy. Ese es así. ¿Eh? Eso es así. Aquí se hace el lechoncito fresco todos los días. Este, se hace al carbón. O sea, que no usamos gas para hacerlo. Este, nada. Este es la receta de la abuela, como dice uno. En el arroz, en todo. No, no, no. Yo me quedaría... Yo me quedaría comiendo ese arroz. Hasta mañana. ¿Y esto es? Ese es el cuerito del lechón. Miren el cuerito del lechón. Miren ese cuerito. Miren, no. Miren, miren, miren. Oye, oye ahí. Ay, mi madre. Oye, oye. ¿Quién es que quiere esto? Tiene que venir para acá porque si no, no hay forma. A mí no me queda así. Bueno. Déjame decirte que este cuerito está mejor que el de probando la cocina. Y eso es mucho decir. Te estoy dando un galardón que no se odia a todo el mundo. Ok. Gracias, gracias. Pero, espérate. Este es pastel. Vamos a echarlo para acá porque no me lo puedo comer todo porque me muero. Yo no soy Javier de Jesús. Este es el tartón loco. Mira, 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 mira aquí. Vamos a probar el pastel. El pastel. Que no está ciego, eh. El pastel no está ciego. Guau. Eso no es pastel normal. Tú me disculpas. Pero, ¿y qué sabor es tan, tan deliciosos este? No, no. Es el pastel del campo. No, no, pero aquí hay algo especial. No me venga con trucos. Que esto tiene algo especial. Esto no es el pastel que yo me como allá en Guaynabo, en San Juan. Tú me disculpas. Es el pastel del campo. Pero, ¿y qué tiene esto? Es que no logro identificar el sabor. Qué cosa deliciosa. Es que no sé. A los pasteles normalmente le sale un amargo. Atrás, no sé si ustedes lo han sentido. Este pastel le sale un dulzón arriba, al final. Guau. Bueno, a mí sí que me gustan los pasteles. Yo dejo lo que sea por un pastel. Eso es vienda fresca de aquí misma. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que no está hecho con vienda congelada. Eso es ahí. Esta es la diferencia. Diste en el paro. Ese producto fresco. Guau, señores. No, no, no. Este plato es un manjar de dioses. Esto es un manjar de dioses. Definitivamente hay que probarlo. O sea, porque yo soy... No porque este está aquí. Porque a mí no me importa que este ahí. Y yo le digo a ustedes que esto está bueno. Confía en mí. Que esto está bueno. Vamos a probar el próximo. Vamos ahora con el mofonguito de camarones al ajillo. Este es un mofonguito de camarones al ajillo. Esto es un mofonguito. ¿Mofonguito? Miren, miren, miren el tamaño del mofonguito. Mofonguito. ¿De plátano? De plata. Con camarones. ¿Y esa salsa qué? Eso al ajillo. Al ajillo. Es una salsa blanca al ajillo. Una cremita de ajo. Una crema de ajo. Vamos a ver eso. Esto no lo hicieron con plátano congelado, ¿no? Ese es plátano. ¿Dónde está ese plátano? ¿Y la salsita está? No, está. Se siente el ajo, pero no es. Pero no es picosa de ajo. O sea, te puede acortar con tu mujer en la noche y no te va a dar una patada para que te salga de la cama. Y el camaroncito, camarónzote, pues son yumbo. No son camarones. Y no tiene dos o tres. Aquí hay unos cuantos. No son camarones precocidos. Eso es así. Eso es seguro que no son precocidos. Eso es así. De esos de bolsa que lo cosen con el vapor del barco que lo traen allá de China. Exactamente. No, no, no. Ah, pero espérate. Espérate, espérate, es que hay una sorpresa. Ah, es que aquí abajo hay más camarones. Eso es así. Ah, pues te voy a costar como 100 pesos. Y ojalá, mira eso. Más camarones. Guau. Qué cosa deliciosa. El mofongo no te atora, no te añuga. O sea, vean, no he bebido agua, ni bebido agua de agua. No creo que lo necesite porque está súper suave. Súper, súper suave. Y los camarones están frescos. Se sabe que no fue precocido. Eso es así. Es que cuando son un camarón de fresco, el sabor que coge es totalmente diferente. Es diferente. Y es una falta de respeto de todo un restaurante, un camarón precocido de bolsa. Pues claro. Eso no coge el gusto, no absorbe el gusto igual. Estoy súper sorprendido. Súper sorprendido. Vamos a seguir viendo qué es lo que hay por ahí. Es un lío de churrasco. Este es otro lío que me estoy gustando. Sí. Pues vamos a ver lío. Son mayormente los preferidos de la gente. El lío de lechón asado, de carne frita y el de churrasco. ¡Wow! Miren, miren esto. No, no, no. Vamos a probar. Es que el arrocito, entonces, coge un sabor diferente. Diferente. Totalmente, porque está envuelto. ¿Y cómo tú haces esto? ¿Tú envuelves esto después del arroz? Después del arroz, exactamente. Eso es, confeccionamos el arroz aparte. Ponemos el arroz en la hoja y le echamos la carne que usted desee. Ok, ya cocida, pero con el vapor, con el vapor que tiene con esto, con un sabor de la misma carne. Por eso cada uno de los arroces sabe diferente. Eso es así. Eso es así. Porque te sabe diferente. Y parecido, pero diferente. Y el churrasquito. ¿Churrasco angus? No, el churrasco es verdad. Y esa... Tiene como un... El chimi. Ah, es un chimi. Es un chimi, sí. Pero un chimi... Que tampoco pica. Chimi criollo. No, pero... Tiene algo... Es que tengo un truco, es que no me quiere decirte, hombre. No me voy a poder mitarlo. Delicioso. De verdad que te felicito. Si nos desmeramos, le ponemos amor. Cuando vamos a confeccionar un plato, le ponemos amor. Y eso es... Ese es el ingrediente principal. Churrasco está suave. Suave, delicioso y bien sazonadito. Y la mezcla con el arrocito, el lío definitivamente, que me metería en un lío todos los días. Todos los días. Guau. ¿Y queda algo más? Sí. El mofonguito de... De pulpo a la criolla. Ah, pues tú también haces pulpo aquí. Sí. Sí, tenemos de todas las clases de maripos. Tenemos langosta, tenemos carrucho. Porque no entiendo por qué tú le dices mofonguito. Explícame. ¿Cuál es tu afán de decir mofonguito? El mofongazo. El mofongo. De pulpo a la criolla. Ok, claro, si está la criolla, te viene la salsita. Y el mofongo. Vamos a probar el mofongo con la salsita primero, ¿verdad? Para que no nos cuente. La salsa no está nada ácida. Nada, cero ácida. Esto se lo puede comer a alguien que sufra de reflujo y no le va a pasar nada. Y vamos a probar el pulpo. A ver si lo trajeron de... De Wilkonsi. Señores. El pulpo se desmenuza en la boca. Pero tiene la textura de pulpo. Sabe a pulpo. Pero, ¡guau! Tú ves. Al que no le gusta el pulpo, yo le recomiendo que... Que pruebe este plato. Porque definitivamente... Hay mucha gente que no le gusta el pulpo porque es duro. Sí. Es así. Hay unos pulpos que vienen que... ¿Verdad? Este pulpo es suave. Y combinado con este mofongo, que es mofongo, no es mangués. Este mofongo. Por ahí hacen un mofongo que parece el mangués. Y yo sé de mangués. No, no. Definitivamente que... A nada le falta nada. Es un lugar que yo vendría a comer todos los días. Sí, tenemos variedad. Tenemos también, tenemos la pechuga. Sabe, tenemos los mofongos, como te dije, de diferentes maricos. Tenemos langostas. Tenemos carruchos. Sabe, que tenemos una variedad de bastantes platos. Que la persona que venga, el que no come una cosa, va a comer otra. No, y si como una cosa hoy no la quiere comer mañana, tiene hoy, mañana pasado y tiene para comer dos semanas corrido. Tiene variedad, hay variedad. Definitivamente. Y para ver si uno trajito ni se diga. Exacto. También tenemos los mofongos. La valleta 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 la valleta. Son naturales. Ya probé uno de toronja y la toronja es premia, como dicen por allá. Mira, que eso es bien difícil de conseguir ahora, pero... Y aquí mismo de los agricultores aquí, esto es otra cosa que me gusta de este negocio aquí en el campo. De hecho, yo soy de aquí de más arriba. Conozco a los vecinos. ¿De Marín? Sí, yo soy de aquí de Marín. Ah, ok. Entonces, los vecinos, el que no tiene, me traen cuando es Témpora de China, toronja, el ñame, son ñames de acá. Ese mismo plátano es de un... estaba conmigo en la escuela. No, yo comí el plátano allá porque es de Araceli y me llevan agarrados. Exacto, ¿sabes? Aquí el majado de vianda, la malanga, todo. Mira, aquí no le faltan el respeto a tu bolsillo. Aquí cuando te sirven un majado de algo, de vianda, que la sacaron de la tierra en esta misma semana. Eso es así. Correcto. Y no te digo que pescan los camarones, porque yo no sé si pescan los camarones aquí. Pero si hubiera donde pescarlo, también lo pescaba. Pues mira, estamos con nuestro amigo Alec Díaz. Eso es así. En su restaurante. Aquí en el campo. Aquí en el campo. Y está aquí en el campo de Patilla, que está a minutos de la playa también. O sea, que es un contraste aquí entre la montaña y el mar. Y toda la comida que probé. No me importa que él te haya. Me tiene sin eso mismo. Está deliciosa, deliciosa, deliciosa. Les recomiendo que tienen que venir aquí y probar esto. Se para, está en la media carretera. ¿Cómo se llama esta carretera? Esta es la 181. Esta es la 181. Y aquí hay una intersección. Aquí hay una intersección con la 759. Correcto. ¿Se para la carretera en el medio? ¿Le interrumpen? Exactamente. Porque todo el mundo se para acá y interrumpen la carretera. Yo voy a ir al negocio todo el tiempo, porque todo el mundo interrumpa la carretera. Entonces se para en el medio de la carretera. Se para y pide la comodita. Y después se la come en el medio de la carretera. No importa. Eso es así. Eso es así. Estamos en el campo. Pues seguimos probando la cocina. Gracias. Espérese, 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 espérese. Vamos a derribuirse otra vez. Ya no vivimos. Y este hombre me acaba de traer un flan de qué? Un flan de gandules. Un flan de gandules. Para no perder la línea del campo. Pero ¿cómo es eso? Ahí está. ¿Y de cuánto es donde se hace flan de gandules? Eso es para que usted vea. Con un poquito por encima y un, ¿cómo se llama un star fruit? ¿Cómo se llama esto? Es carambola. Es carambola, exactamente. No sé cómo le dicen en su país. Si me dejan saber Telefruta, que es como una estrella. Si usted sabe cómo se llama en su país, por favor, escríbanlo para yo también aprender. Porque me encanta saber cómo se llama en cada país. Vamos a probar esto. ¡Wow! Mira que tiene un saborcito de gandule atrás. Como bien lejos. Es cierto. Pero no, no, está delicioso. Sabe como batata. Sabe al flan de leche. O de quesillo. Pero con un saborcito a batata. Pero no es batata. Es que te confunde el sabor del gandule. Sabe a gandule. O sea que no es que dique. ¡Wow! ¿Y este hecho aquí en Marín? He hecho aquí en Marín también. Señores. Ahora sí, es verdad. Yo sigo comiendo aquí y nos vemos. Usted conocía a Edith. Ya yo me iba de aquí, pero Edith no me quiere dejar ahí. Edith dijo que nos vamos ahí arrastrados. Dando vueltas en la carretera, no vamos ahí. No falta el baldecito todavía. Tranquilo. Tranquilo. ¿Pero tú trajimos a Rafa? Exacto. Por eso andamos con Rafa hoy, con seguridad y todo. Para que nos lleven crúas. Ese es el duro de Edith aquí en Patilla. Ese es el alcalde de Patilla. Él y Ana Celis. Y Ale también. ¿Está muy bien el alcalde? Este es el alcalde de aquí. Digo que tú le das de comer y beber a todo el mundo. Este es el alcalde de Marín. Mi hermano, desde el primer grado estamos juntos. Desde el primer grado estamos juntos. Eso es así. Este es mi hermano. Eso es una buena junta, ¿no? Sí que los invitamos a que lleguen aquí en el campo. La familia de Ale y los muchachos. Porque de verdad que las atenciones fueron demasiado brutales. A mí no. Yo me quedé un rato mirando aquí por aquí a ver cómo atendían a la gente. A ver si eran las más nosotros que íbamos a atender bien. Y veo que a todo el mundo la tienen súper bien como si fuera familia. O sea, es un lugar literalmente familiar. 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 Ese es el concepto que siempre quería desde que empecé. Me encanta, me encanta. De verdad que me encanta. Es que es pena que no viva tan cerca de aquí, pero voy a tener que venir más a menudo donde Eddie. A beber un poquito de home. Ese es así. ¿Tú crees que FIFA no deje? No. Vamos a tener problemas ahí. Vamos a tener problemas con FIFA. Hace tarimita aquí y después sigue para en casa de Eddie. Exacto. Hay una tarima ahí que veo que viene un alquetito o algo. Sí, viene así. Siempre tenemos karaoke. Ponemos música en vivo los domingos. Sí, siempre tenemos algo aquí. No, no, no. Así que, señores, los invitamos. Eso es así. Seguimos. No olvides seguirnos en las redes sociales, probandolacocina.com, suscribirte en YouTube y apretar la campanita. No olvides seguirnos en el video. No olvides seguirnos en la campanita.